Bueno, ahora les voy a continuar con la charla hablándoles un poquito de Pantone. Si bien esto lo van a ver en el teórico más detalladamente, para que ustedes puedan comprender como diseñadores qué uso le van a dar a Pantone, o a catálogo de guía de color Pantone, que es como debe llamarse. El tema nace así, a partir de... en el 62, una empresa... ubicada en los Estados Unidos, se da cuenta que necesita crear un catálogo de colores para poder normalizar la industria gráfica y poder generar un color que sea exacto en todas partes del mundo y en todos los sistemas donde uno quisiera reproducirlo. Entonces, para eso... ¿por qué? Porque el catálogo o las tintas CMYK tenían un límite en cuanto a cromaticidad de color. No nos daba todos los colores que queríamos lograr. Es decir, había ciertos rojos, ciertos verdes, ciertos azules, que no se lograban a partir de las cuatro tintas. Y también estaba el otro problema, que cuando había que diseñar una marca, y esa marca tenía un color homologado, o yo decía que mi marca, por ejemplo, Coca-Cola, tenga el mismo rojo impreso en Estados Unidos que impreso en Argentina, en Europa, en China, tenía que usarse el mismo rojo. Entonces, para poder homologar ese sistema, Pantone da una solución a este problema, creando un catálogo de colores normalizados y numerados, a partir de la mezcla de partes iguales de latas de color, o de 15 o 16 colores que ellos tienen. Hoy en día tienen más de 10.000 colores normalizados, entre su gran cantidad de gamas de guías de color, que tienen diferentes usos o diferentes salidas. Para que ustedes entiendan un poquito, son catálogos de color, como cuando uno va a una pinturería y elige los colores para las paredes, lo mismo existe para la gráfica. Es decir, si yo hago una marca que sea multicolor, como les voy a mostrar más adelante, voy a tener que recurrir sí o sí al ciel magenta, amarillo y negro, para generar toda la gama de colores de mi marca. Ahora, si yo elegí una gama de color, de dos colores, en la marca que diseñevo en mis trabajos, puedo tranquilamente usar dos colores del catálogo Pantone, y así ahorrarme plata en películas, chapas y tintas, y maquinistas y todo el trabajo que llevo a hacer, un trabajo en ciel magenta, amarillo y negro. Es decir, yo puedo lograr hacer un trabajo a dos tintas, con la mezcla de las cuatro tintas, pero estoy derrochando o gastando plata. Estoy haciendo un mal uso de la tecnología de impresión. Por eso existen los catálogos de color, en los cuales yo puedo volcarme a usar ese catálogo de color, decidir dos colores, y después se aplica en la impresión de mi trabajo. Fíjense que si vemos la gama de colores de Pantone, es muchísimo más amplia que es la herradura que les mostraba hoy, los espacios de color para lo que es el ciel magenta, amarillo y negro. Catálogos Pantone son colores numerados, clasificados y ordenados a través de ciertos códigos que nos van a indicar si ese color puede ser representado en ciel magenta, amarillo y negro, si ese color está sobre un soporte mate o brillante, si pertenece para web, si es RGB, si existe su paralelo en RGB o en CMYK, porque es importante saber que hoy en día, como diseñadores, tenemos que trabajar varias salidas de nuestros trabajos. Tiene diferentes salidas. Una salida hacia un soporte de papel, una salida hacia un soporte de una gigantografía en una lona, una salida hacia unas remeras, hacia una lapicera y hacia un mailing o una newsletter creada para enviar por internet. En todos esos casos, nuestros colores van a variar. Entonces, para eso debemos conocer muy bien lo que sucede dentro de estos soportes, cómo se comportan. Lo que ha resuelto esta empresa Pantone, estadounidense, es generar catálogos de colores homologados para diferentes situaciones. Yo tengo un número y el color que le corresponde, obviamente. Fíjense. Esto es una muestra de un botón impreso en ese pantón amarillo que tiene el mismo color. Este botón tiene el mismo amarillo que este color impreso en un papel. Eso significa homologación de color. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta pieza voy a tener que hacer piezas de merchandising, este color va a ser igual a este. Es decir, respeta las variables de color en toda la rama de impresión. Y fíjense que si nosotros vemos un catálogo, tenemos ¿qué color es el HTML? ¿Cuál es el RGB? ¿Cuál es el CMYK que se corresponde a todo esto? Bueno, Pantón ha solucionado ese problema. Nosotros también lo podemos solucionar a través del software para más o menos acercarnos a lo que va a salir. Estas son latas de pintura de color Pantón específicamente para la industria gráfica. La aplicación de un color en un bolso de una feria sobre Pantón. Es para que ustedes entiendan. El catálogo Pantón es un catálogo de colores homologados universalmente para poder mantener nuestro color normalizado en todos los trabajos y en todos los sistemas de impresión. Nosotros cuando diseñamos podemos elegir por un lado que sean colores Pantón o por otro lado que sean magenta, amarilla y negro CMYK. Pero tenemos que tener bien en claro que cada decisión lleva costos, trabajos y diferentes calidades de terminación. Ahora les voy a mostrar después de este tutorial cómo trabajar, cómo leer un poco esto que hablo del color en Illustrator y en Corel. y en Corel. ¡Gracias!